En cuanto para pedir al gobierno del estado que ustedes se hagan cargo del programa a tiempo completo para que no se interrumpen el estado. La verdad es que no está presupuestado, no sé si en realidad, no traigo los datos a cuánto asciende el recurso para ese programa que el gobierno federal retira y prácticamente creo que es muy muy complicado ahorita mover el presupuesto en ese aspecto. Sería interesante que se analice, que se vea, eso me llevo el compromiso para el presupuesto del próximo año, ya porque yo voy a dejar un anteproyecto del presupuesto que tendrá que luego verificar y corregir quién vaya a ocupar el gobierno, el estado del próximo sexenio. Entonces, en realidad puede darse, pero hasta el próximo año y ya lo platicaremos en su momento con el gobierno de transición. De acuerdo a los finanzas del gobierno del estado, ¿habrá una posibilidad? La verdad es que no traigo datos, no traigo datos de... Son más de 100 millones, más o menos. No traigo datos, tendría que hablarlo con este Ulises. ¿No, ahora está la última obra ya del presidente que se inaugura o se inaugura? No, prácticamente hay un paquete de obras que se están arrancando durante marzo, lo que sí quiero es marzo prácticamente terminar todas las licitaciones. Sí es obra que te lleva cuatro meses, cuatro o cinco meses, ya el resto de las obras son más pequeñas, son, por ejemplo, mucha obra que complementa la parte de Tres Centurias y el Bordo Santa Elena. Todo va a estar centrado estos últimos seis meses en Tres Centurias y Bordo Santa Elena. Fuera de ahí, prácticamente es el puente de Barberena Vega, la corrección de curvas de Villa Hidalgo y Párale de Contar, y el resto obras pequeñas de Bordo y Tres Centurias. ¿Todos entregan antes de los seis años? Sí, prácticamente todos. Si estas dos, que son las más grandes, se entregan, el resto son obras muy pequeñas que también entregaríamos antes de ir. Y además es muy conveniente, digo, no dejar obras inconclusas. Yo recibí muchísima obra inconclusa de parte del gobierno de Carlos Lozano, pero ahora vamos a tratar de poder concluir con todas, conscientes de que cada obra al final termina generando un gran desarrollo económico para el Estado. La infraestructura es buena. Hablaba de la SSC, el hecho de que ya no presupuesten tanto para proyectos, ¿lastimó al Estado el tema de proyectos carreteros? Sí, por ejemplo, no se ha pensado en una modernización de carreteras. Yo, desde el inicio de la administración, pensaba en modernización de la de Vidalgo y la de Loret, digo, la de... sale hacia Zacatecas, no recuerdo qué número es, que va por San Pancho y cruza Tepesalá y que sale a Luis Moya. A Luis Moya. Entonces, esas dos carreteras, ¿por qué? Porque es la que trae más tránsito con municipios vecinos de Zacatecas y Jalisco. Esta la trabajamos muchísimo y al final no se dio, porque el gobierno federal ha disminuido mucho los recursos a SCT. Entonces, no hay modernización. Pero ya lo único que le pedimos en cada vez que veo a Gregorio, el ingeniero, es mantenimiento y conservación, mantenimiento y conservación de sus carreteras, como es esta que ya requiere por ahí una buena pasada. ¿Lo verdad es cuántos militares y qué funciones están haciendo aquí en Aguatón? ¿Cuántos militares tenemos desplegados? No, no traigo el dato. No traigo el dato. Nos coordinamos para operativos en conjunto, sobre todo de tema de fronteras, donde tenemos que estar trabajando y supervisando mucho cuando se dan los conflictos en Zacatecas o en Jalisco, pero ayudándonos la catorceava siempre. Gracias. Es un tema federal, fue un tema federal, se tuvo acercamiento a nivel federal. Lo que escuché hoy en noticias es que se abrió una mesa con gobierno federal y, bueno, parte de sus grandes necesidades no las vivimos en Aguascalientes. Eso nuevamente nos pone en un buen papel a nivel nacional. No tenemos problemas de inseguridad, sobre todo de alsaltos en las carreteras estatales. No hay, y aquí está don Roberto, que, bueno, su función es justamente recorrer todo el país en las carreteras y cómo Aguascalientes se ha mantenido una tranquilidad y es un logro que hemos obtenido con todas las corporaciones de seguridad pública. ¿Se les va a cobrar el libramiento del gobernador? Es un proyecto, es una concesión, eso siempre ha sido, ha estado, desde que se creó, bueno, desde que se hizo la licitación o se dio la concesión para esta segunda parte del libramiento, así venía. Bueno, ya estamos a unos días de la feria, ¿cómo vamos para la feria, señor gobernador? Es una gran preparación, insisto que va a ser la mejor feria de la historia y, bueno, con la derrama económica que requerimos después de dos años, sin duda tiene un efecto en los 8 mil millones de pesos que derrama. Ahora hay una expectativa importante para recibir a muchos turistas y poder aprovechar que los 10 mil trabajadores directos, los 20 mil indirectos, pues tengan un ingreso mayor para llevar a sus familias a sus hogares. La verdad es que todos los gobiernos o todos los estados, todos los días tienen retos, van cambiando. Yo llegué con retos importantes como darle mayor agilidad a la economía en la diversificación, no depender solamente del tema automotriz, sino dirigirnos al tema turístico con la ruta del vino o bien al tema del campo, para nuevos productos de exportación. El tema de movilidad, seguramente eso es un gran avance, pero también es un gran reto en que día a día tendremos que estar invirtiendo porque somos cada día más. Mucha gente ahorita de Vidalgo me dice a Jaime que vive en Aguascalientes y se viene a veces todos los días a dormir acá o el fin de semana. Entonces, pues esa atracción que trae el propio estado, cada día te presenta retos de movilidad en temas de infraestructura y además es el tema de seguridad que siempre tenemos que estar muy, muy atentos de ello para poder seguir teniendo este gran estado. Señor Renato, ¿cuáles son las instrucciones que está hablando? Es una gran infraestructura, me encanta la infraestructura. Soy condador y hago muchísima obra y toda infraestructura trae desarrollo, trae modernidad y sin duda trae oportunidades de crecimiento. ¿También vuelve para Aguascalientes? No, 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 no podemos colusión. Perdón, señor gobernador, ¿cuál es la instrucción que estarás dando ya a todo tu personal, ya de la proximidad del arranque de campaña? Ya tenemos prácticamente seis meses más seis que faltan de preparar el cierre, de ver los expedientes que están pendientes, de preparar para que después de la elección podamos tener ya reuniones con gobiernos de transición y terminar los proyectos que traemos. Creo que todo lo que hemos planeado lo hemos estado cumpliendo, así que puedo decir que te cumplo, te cumplo, hemos cumplido, hemos cumplido a cabalidad. Esta obra es federal, era un compromiso que yo tenía en campaña de gestionarla, no se pudo por las circunstancias del gobierno federal, pero aún así no le quedé mal ni al Salto, ni a Cabecita, ni al Taray, ni a la gente que va y viene vida, algo para poder corregirlas. Entonces creo que estamos cumpliendo lo que prometimos y ahora sí que preparándonos también para dejar un estado de maravilla, o sea, sin ningún problema, quien llegue no tendrá ningún problema de sueldos. Ayer que estábamos en el nuevo aeropuerto, platicando con estados, hay estados que entraron el año pasado y todavía tienen muchos problemas hasta para pagar la nómina. Entonces aquí no, dejaremos con todo el recurso necesario para el 31 de diciembre y al próximo año la planeación y el presupuesto dependerá de quien venga. Para mí la infraestructura es buena, trae economía, se genera mucha derrama porque la construcción detona más de 40 actividades económicas y creo que toda la infraestructura moderniza al Estado, al país y eso es importante. Dale, Cristo, gracias. Gracias. No, hasta ahorita no me han dicho. Dale, gracias.